Bueno voy a tratar de explicar como hicimos el sistema En primer lugar se necesita conseguir en el mercado o en cualquier lugar Venden unos focos que son como de colores y que giran Este no es meramente un foco pero fue lo que utilizamos Al encenderlo tiene luz y gira solito Incluso tiene para una memoria y suena música Nosotros le pusimos algo así como sonidos cósmicos o algo Entonces lo que hay que hacer es quitarle la parte de encima Igual funciona les digo con un foco de esos que se ponen como para una fiesta Y son muy económicos Con bolitas de unicel o ya se darán una idea con qué Va uno haciendo los planetas y los atraviesa con un alambrito Que el alambre no se ve Es muy delgadito, va pintado de color negro Entonces lo que hay que hacer es sujetar cada uno de los planetas con su alambrito De el eje del centro de este foco que gira Y bueno así todos Entonces a la hora de que uno lo enciende Va a lanzar su luz y el unicel empieza a dar vueltas A lo mejor con una gotita de silicón para que no se mueva Que se quede estático Ahora todo esto lo ocultamos en una caja de pizza Es decir el cartón que sobra de una pizza Lo utilizamos para meter ahí esta parte Y lo forramos encima con este Este es este ¿Pellón? ¿No? ¿Cómo se llama? Este Fomi Perdón, Fomi Es un Fomi con brillitos Le pusimos las líneas como señalando Este Y ayudando a disfrazar a los alambritos Entonces este es del tamaño de la caja de pizza Ya se acomodan todos Y la luz que se va a ver es la que tiene el mismo aparatito este Y le ponen una memoria y cualquier sonido Entonces al momento de encenderlo Tiene esta apariencia Los alambritos prácticamente no se ven porque están pintados de negro